Con un homenaje a la provincia de Sucundíos, al gobernito que dice, si estamos listos maestro, ¡píquete! Homenaje a nuestra lista provincia de Sucundíos. Saludos a los señores taxistas. Saludos a los señores de Sucundíos, a la provincia de Sucundíos, a la provincia de Sucundíos, a la provincia de Sucundíos. Saludos a los señores de Sucundíos, a la provincia 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 de Sucundíos. Cuna de Petrona, cuna de hermandad, son mil dos paisajes, majestuosa cera, para las orillas las que muchas se ven. Sus buenas mujeres todas son diversas, y hombres de coraje y mucho valor. Sus buenas mujeres todas son diversas, y hombres de coraje y mucho valor. Viva sus futuros, viva nuestro oriente, viva la provincia de la Amazonía. ¡Viva su futuros! Hermosa provincia, muy encantadora, con su brava y palma, paleta y mar, hacia su cumbina, hacia nuestro oriente, dueña de un hermoso clima tropical, que con sus encantos, con pilar turista, que llegue a esta tierra y anhela volver. Este rincón mágico que continúa al mundo, apropió de australios de mi ecuador. Este rincón mágico que continúa al mundo, apropió de australios de mi ecuador. ¡Vamos a la 40cita, señor! ¡Verdín de Córdoba, que se le quinta y no ser! ¡Y que no la producen su cumbina! ¡Venga la 40cita que dice así! ¡Ay! En Amazonía, el jardín tropical, sus siete cantones que están escondidos, en Amazonía, el jardín tropical. ¡Ay! ¡Eso! ¡Sus siete cantones! ¿Y dónde están nuestras ventas sucumbidas? ¡Que viva el turismo! Hacia sucumbidas, provincia grandeza, cuna de petróleo, cuna de grandad, Sumbidos paisajes, majestuosa selva, cabalosos ríos que no suceden. Sumbidas mujeres, todas ambiciosas, y hombres de coraje y mucho valor. Sumbidas mujeres, todas ambiciosas, y hombres de coraje y mucho valor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que viva Radio Jullareno! ¡Cuidado! Hermosa provincia, muy encantadora, con su llave y fauna, mayotra y guaran. Hacia sucumbidos, hace nuestro oriente, doña de un hermoso, prima tropical, que con sus encantos cautiva al turista, que llegue a esta tierra y anela volver. ¡A este rico mágico que cautiva al mundo, a precios extraños del Ecuador! ¡A este rico mágico que cautiva al mundo, a precios extraños del Ecuador! ¡A este rico mágico que cautiva al turismo!